Me siento orgulloso de ser parte de este grupo. Es difícil afrontar semejante final con una expulsión tan rápida, pero el equipo dio la cara, el equipo entendió cómo jugarlo. Es raro y hay una mezcla de sensaciones la que uno tiene porque es mucha tristeza, es mucha impotencia, es mucha bronca, pero a su vez resaltar lo que hicieron este grupo de futbolistas que dejaron a nuestra institución allá arriba representada y lo que todos hubiésemos querido y hubiésemos merecido que era pasar de ronda, no lo pudimos lograr. Vamos a analizar todo lo que sucedió ayer en Belo Horizonte y no solamente lo que sucedió en Belo Horizonte. Voy a ir a buscar el culpable. Sé que mucho hincha de boca está caliente a la hora de consumir la televisión, la radio, distintos contenidos de YouTube, el diario, pero creo que parte del momento es entender lo que está pasando. Porque si no se entiende, el hincha se tiene que hacer cargo también, creo que está muy negado a lo que está pasando. Boca ayer fracasó, fracasó como hace mucho, no fracasa. Creo que el golpe de ayer es muy doloroso y hace rato que Boca no lo tiene. Ya es una vergüenza que Boca juegue Copa Sudamericana. Aquí habíamos hablado casi de que Boca estaba descendiendo internacionalmente porque es un club gigante, Boca. Boca ganó seis Copas Libertadores, jugó doce finales, el hincha todos los años saca un abono, paga una cuota para ser socio, porque sueña con ir a ver la Copa Libertadores. El año pasado desprestigió el torneo local por jugar una Copa Libertadores y llegar a la final y se encontró con que este año iba a jugar la Copa Sudamericana. Se contrató un entrenador como Diego Martínez, que aquí me ha expresado también de decir, che, qué experiencia tiene Diego Martínez como para agarrar Boca. Yo soy otra camada, gente. Mi niñez fue a los 90, mi adolescencia al principio de los 2000. A Boca lo han dirigido tipos que han dirigido selección nacional, tipos que han ganado varios campeonatos con otras instituciones, tipos con pergaminos. Yo le valoro a Diego Martínez que haya dirigido la D, el la C, el la B Metro, el la Primera Nacional, que haya dirigido Huracán, Tigre, pero Boca es una selección. Boca es la república de la Boca. Boca es el club más popular de la República Argentina, donde todos los días hay un problema, donde todos los días hay 80 periodistas en una práctica, donde todos los días hay distintas presiones y hay que tener un tipo preparado. No digo que Martínez no esté preparado, pero ¿qué le puede enseñar Martínez a tipos de nombres como Chiquito Romero, como Cavani, como Gary Medel, ¿qué les puede enseñar? ¿Qué herramienta les puede dar? Así toda la novela de Martínez había comenzado bien. Había encontrado en Zenón un tipo que jugaba distinto, encontró en blanco y en adrínculas laterales que pasaban constantemente el ataque. Cavani levantó en esta etapa, era de Martínez como entrenador, pero fue un amor de verano esto. Esto fue un amor de verano. Ni siquiera. Lo de Martínez con Boca es un fin de semana en Gualeguaychú. Porque amor de verano capaz que es un mes, una quincena. Esto fue un fin de semana, fue Pascuas. Fueron cuatro días. Fue el pico de su rendimiento en Copa de la Liga con River en Córdoba. Que Boca lo aplastó a River. Estoy tratando de empezar con cosas positivas para meterme en el partido porque quiero hablar de todo acá. Quiero que las líneas de comunicación que es el 11, 64, 19, 159 sea un cabildo abierto de hincha de Boca mandando mensajes. También lo puedo hacer en el canal de YouTube. Ya voy a empezar a leer mensajes que la gente está prendida. Pero Boca decayó a partir de aquel momento. Empezó cada vez a jugar peor. Y yo creo que este grupo de jugadores le están faltando el respeto constantemente a la camiseta de Boca jugando sin ganas de visitante. Boca sigue desprestigiando el campeonato local. Boca hoy no está en zona de Copa Libertadores de vuelta. Y llegó en esta Copa Sudamericana que es dolorosa para Boca saliendo segundo en su zona de grupo que ya era una locura con aquella jugada que fueron a buscar el cabezazo los dos defensores que hasta se reía Lema con aquel penal errado por Darío Benedetto tirado de las nubes. Boca salió segundo. Boca jugó un repechaje. Llegó al fondo del mar de la humillación para lo que es Boca. Y sus dirigentes se olvidaron de mandar un papel con los refuerzos. Boca se tira un tiro a los pies todos los días. Se levanta y desayuna una bala a los pies. Todos los días. Se autobocotea. Se autoflagela. Boca está así por Boca mismo. Ya voy a hablar del presidente de Boca. Ya voy a hablar del Consejo del Fútbol. Ya voy a hablar del entrenador. Pero quiero empezar por los jugadores. Quiero empezar por el partido de anoche. Quiero empezar por la llave de esta Copa Sudamericana que Boca termina perdiendo. Que Buenos Aires desprestigió. Un primer tiempo lo regaló con un muy mal planteo. Boca no había pateado el arco en su casa donde lo tiene que pasar por arriba. En el segundo tiempo lo gana por jerarquía de Cavani. Y diría que por la gente. Porque si algo yo tengo es que le valoro al hincha de Boca como acompaña y como presiona también en momentos empujó al equipo y terminó convirtiendo. Y anoche anoche fue un papelón. Lo de anoche es un papelón. Yo no puedo creer que estoy escuchando a colegas que estén hablando de que a Boca le hayan perjudicado el arbitraje. Muchachos son comunicadores sociales. No lo puedo creer. De verdad. Empieza el partido pasan 13 segundos al vinco a la tira larga. Yo entiendo que se le va la pierna. Que a Luca Romero lo golpea de bruto. Pero es tarjeta roja. Por uso de medido de la fuerza. Porque lo pudo haber lastimado. Porque va con la plancha. Porque lo pisa. Está jugando en la competencia internacional con la camiseta de Boca. Ya se hizo expulsar la final de la Libertadores. Cuando no es Fabra es Medina que no juega bien. Cuando si no es Rojo que se hace char. Si no es Lema que mete un planchazo en el área. Siempre un jugador de Boca se manda una. Y no son pibes. Advíncula es el 4 de Perú y tiene 34 años. Yo sé que la gente de Boca lo ama. Que lo aplaude que la bombonera se cae cuando él sale porque deja todo porque corre a todas. Porque se identifica con la manera de sentir y vivir del fútbol que tiene Advíncula. Pero Advíncula también es esto. Advíncula también es esto. Y Boca es un equipo que juega al límite del reglamento. Y la gente lo aplaude. La gente ovaciona a Rojo. Y se lo informa en mi canal que lo pueden ver cuando tengan ganas. Conté que Marcos Rojo tiene un 44% de partidos jugados en lo que va de su historia con Boca con menos de la mitad de los partidos y que este año jugó un 40%. ¿Cómo tu capitán no va a jugar nunca? ¿Cómo tu capitán no te va a representar? ¿Cómo tu capitán cuando juega juega de esta manera? El primer tiempo que tuvo con San Lorenzo en cancha de Boca ayer que salió la foto de todos los goles en el gol de en el primer gol que se empata a la serie no hace nada mira ¿Cómo ese va a ser tu capitán? ¿Qué le pasa al hincha de Boca que vio pasar los Caña vio pasar los Bermudes los Cerna los Ibarra los Bataglia los Riquelme los Palermo grandes capitanes de Boca me animo a decir Carlos Tevez y que de golpe le perdonen todas a este muchacho ¿Por qué le perdonan todas? ¿Por qué la van a estar tan baja? ¿Por qué escucho gente que dice no? Porque la verdad que me decimos hermano estás jugando la copa sudamericana quedaste eliminado en octavo de final de sudamericana copa que tiene clasificado a Lanús a cuarto de final copa que lo eliminaron anoche a Belgrano copa que por ejemplo jugaste con el sexto de diversidad o ¿De qué me están hablando? ¿De verdad esta es la vara de Boca? ¿De verdad esta es la competencia de Boca? debo estar muy equivocado porque yo a Boca los pongo con los grandes equipos del mundo los pongo con los grandes equipos de América y los pongo entre los dos mejores equipos de Argentina ¿Qué es lo más destacado de Boca? ¿Es que sea popular? ¿Dónde está la competencia? ¿Dónde está el proyecto? Anoche Boca fue un espanto gente fue un espanto de verdad regalar un partido jugar con 10 hombres durante todo el encuentro ante un conjunto que la verdad no tiene nada que ver con los grandes equipos brasileros de la historia que iban y te pasaban por arriba Dinero era el 9 Pereira era el 10 jugadores medio pelo el perrito Romero que el independiente jugaba mal era el capitán de Cruzeiro y a Boca le empezaron a llegar por las bandas Boca sacó rápidamente a Martegani que había rendido bien puso a Figar para reemplazar a la víncula y puso otro problema sacó un problema y puso otro problema Figar jugó mal Lima entre buenas y malas con sus limitaciones hizo lo que pudo Rojo volvió a jugar mal Chiquito Romero que en algunas ocasiones hizo que no se siga agrandando lo que fue el resultado también para mí es responsable del gol el segundo gol se lo come para mí es responsable del gol Romero no anda bien Romero quedó parado en tres penales anoche gente Romero quedó parado en tres penales y dijo che yo hoy no tengo ganas de salir a fotos hoy estoy feo vestido y se tiró siempre al otro lado entonces anoche no se convirtió en héroe Romero a Boca no lo salvó Romero como otras veces yo sé que hay un tema de romantización con el tema de los penales que alguno dice la Boca no 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 yo vi jugar equipo de Boca bien iba a penales pero yo vi equipo de Boca con un temperamento importante por ahí podés jugar mal pero el temperamento no lo podés perder ¿dónde está Zinedine Zenón? que me decían que era un fenómeno ayer no apareció Medina no apareció desde que estos muchachos estuvieron con Macherano están deprimidos tienen tienen de golpe la energía de del capitán de Boca del capitán perdón del técnico de la selección juvenil y verdaderamente han venido de otra manera con otra aura con otra energía lo de Boca fue muy malo podemos destacar el buen partido que tuvo Milton Jiménez que empieza a ganar lugar y terreno con mucho esfuerzo terminó convirtiendo un gol Merentier jugó de todo otro que nadie daba dos mangos y terminó rindiéndole a este Boca y justamente termina él errando el penal ya voy a los penales pero Boca no mereció anoche pasar Boca de los cuatro tiempos jugó uno bien que fue el segundo tiempo que la gente lo empujó Boca ya no es más aquel equipo de Diego Martínez que en otro momento parecía jugar otra cosa Boca es un equipo deprimido un equipo apático un equipo que no levanta las piernas un equipo que no tiene idea un equipo que tiene muchachos jugadores grandes Sergio Romero 37 años Advíncula 34 años Lema 34 años Marcos Rojo 34 años en el banco Figal parece de 60 tiene 30 años Gary Medel 37 años Cavani que no jugó está cerca de los 40 años Boca se transformó en un senior en un sub 40 en qué momento se entiende que los hombres son los que ganan los partidos importantes los hombres de experiencia pero no hay dudas que lo tiene que mezclar con pibes cuando era grande Schiavi le ponían un pibito al lado porque se sabía que Schiavi no llegaba un joven insaborral de la etapa de Falsioni era quien lo acompañaba cuando jugaba a Bermúdez le ponían a Samuel al lado le ponían a un joven ahora si vos ponés a Lema y a Rojo y te va a agarrar un rapidito te va a comer si vos ponés a Víncula por la derecha que tiene 34 años y te van a doblegar si vos ponés a Paul Fernández de 5 y te no vas a poder agarrar la pelota Boca no Boca trajo a Gary Medel y no lo puso ayer Boca trajo a Miramón y lo anotó tarde lo anotó tarde ya voy a ir a la dirigencia y me vas a ayudar vos del otro lado a buscar culpables porque tiene que haber culpables porque si yo me equivoco al aire aquí me llama el director de la red me dice yo hermano habla bien si Gustavo le erro una tecla y de golpe me pone un tema musical cuando estoy hablando y nos vamos a agarrar si Gustavo tiene que haber culpables porque es parte del fútbol y de la vida la vida se basa en fracasos y aciertos no le tengo miedo no me titubea la voz en decir que esto es un fracaso ni un punto ni una coma y que este presidente de Boca tiene muy poco que ver con la historia rica que tiene el Ceneice yo creo que tienen que agarrar y pasar una escoba pero de verdad se tienen que ir 10 tipos se tienen que ir rojo basta de rojo basta de rojo Benedetto se fue por la puerta de atrás porque el presidente de Boca insistió 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 que se quede cuando le hizo la cama a todos los entrenadores basta de rojo es la fruta podrida dentro del cajón es un mal ejemplo sale campeón y está fumando dentro de la cancha no juega nunca cuando juega se hace echar cuando no se hace echar vive desgarrado basta de rojo de verdad Lima no está a la altura de lo que es la camiseta de Boca hizo que Boca pierda una copa de la liga que van a hacer con la víncula la gente lo ama pero ayer se hizo echar ayer Boca perdió gran culpa por la víncula hasta cuando chiquito Romero cuando le van a dar lugar a Bray en el primer equipo de Boca para que Boca trajo a Gary Medel con 37 años me pregunto para que sigue estando Figal en Boca tienen que jugar los pibes si me hablan también del Boca previo se tienen que hacer cargo los pibes Boca vende bárbaro y acá voy a empezar a hablar de responsabilidades miren yo no soy de Boca ya lo saben pero fui un tipo que milité para que Riquelme sea presidente de Boca vos me dirás Lucas vos sos periodista si pero todos los medios de comunicación donde trabajo y trabajé durante la época de elecciones en Boca yo abría el micrófono y explicaba el plan que tenía Mauricio Macri para ser dirigente de Boca y como los cataríes querían tomar Boca y como se iba a convertir en una sociedad anónima y desde ahí defendí la gestión anterior que para mi fue buena de Riquelme como vicepresidente y dije che hay que votar a este tipo yo creo me la juego digo lo que pienso hay que votar a este tipo ahora cuando es gestión yo voy a decir lo que veo bien y lo que veo mal no puede ser porque diga hay que votar a este tipo yo me quedé callado y mire para un costado si le gusta este tipo de periodista muchachos agarren el dial cambien la radio si están mirando por youtube pongan otra cosa pónganse música y no pasa nada pero acá el máximo responsable de este mal momento de Boca es su presidente Juan Román Riquelme es el máximo responsable como en cualquier institución cuando hay reiterados errores en el área del fútbol masculino me dirán no Lucas pero el Boca está perfecto está perfecto lo valoro que Boca sea un club social pero el hincha de Boca en el mundo le importa el fútbol sobre todas las cosas y Boca no puede estar jugando en la Copa Sudamericana Boca no puede tener este plantel de hombres grandes solamente Boca no puede hacer este mercado de pases que la palabra refuerzo está mal implementada trae incorporaciones Boca no puede no tener un plan a largo plazo Boca no puede salir segundo en una zona de grupos de Copa Sudamericana Boca no puede jugar un repechaje de Copa Sudamericana Riquelme no podés no escribir a los refuerzos en el momento que había que hacerlo para mí ese fue un momento de quiebre del presidente de Boca con los hinchas que lo aman que lo más sagrado que tienen que Román vive como un bostero Román no viene acá por Guita y eso lo valoro Román no va a hacer una carrera política y usa Boca de trampolín Román no va a privatizar a Boca pero Román no está haciendo bien las cosas Riquelme no está escuchando no se está dejando ayudar a Riquelme se lo está viendo desbordado lo que pasó el otro día en la entrevista que tuvo en E.S.Pierre y el choque con el chavo Fuchs lo demuestra al tipo le reprochan algo y se pare y se va no quieren que le digan lo que está pasando de verdad si se va a creer el discurso de que Paul Fernández es el mejor de la Argentina de que Fabra su Roberto Carlos y tantas cosas que fue diciendo están problemas ahora si lo hace para bancar a los muchachos y puertas para adentro trabaja está bien pero Boca se ve otro flagelando el presidente de Boca no está viendo ninguna jugada antes que eso en la cancha de él era el número uno de estar entrando todas las balas y mirá Román que vos tenés un cheque firmado con el diablo vos te paraste en la mitad de la cancha pusiste tus orejas pusiste tus manos atrás de las orejas le hiciste el top pollillo a uno de los tipos más poderosos del país hijo de poderosos del país que luego se metió en la política nacional que maneja todo el circo en este país y te van a cobrar todo 20 veces más pero no por eso te voy a victimizar voy a decir acá en los micrófonos de esta radio que estás haciendo bien y que estás haciendo mal y Boca hoy no tiene un proyecto Boca hoy ha hecho todo para quedar eliminado en estos octavos de final de copa sudamericana Boca prende una vela para meterse en la próxima copa libertadores prende una vela Boca ha vendido un montón de juveniles y la guita no está ni en una renovación para la cancha ni en refuerzos ¿dónde está la plata de Boca? que está la plata de Boca los números le van bárbaro pero no hay nadie que salga a cantar al obelisco y dar vueltas olímpicas porque Boca le va bien económicamente la tienes que poner Román sacala de abajo de la almohada de abajo del colchón y ponela trae refuerzos ¿cómo puede ser que Alan Velasco se dilate de una negociación y no venga? ¿cómo puede ser que Boca no tenga un jugador distinto que encare para adelante? que se la dé redonda a Cavani ¿cómo puede ser que no haya un 5 de H y Tiza que haga respetar lo que es la historia de Boca? esto es culpa tuya Román y lo tengo que decir porque vos te metiste acá vos apostaste a aquella idolatría que te tiene el hincha de Boca que te ama que te va a agradecer que viniste se ponga en juego prometiste venir y que se pare las veces que River le ganaba a Boca no podés con Cruzeiro Román va a Barraca Central y te va a ir a la bombonera Román ¿cómo Diego Martínez va a ser el entrenador de Boca? ahora y ya me voy a relatar y vamos a escuchar a Diego Martínez y este programa la verdad va a estar más que interesante está pasando otra cosa más del otro lado de la vereda agrandaron la cancha tiene el nombre de supermercado y le cambiaron el color no le agrada al hincha pero le agrandaron la cancha ha vuelto el mejor técnico de la historia ha vuelto el mejor técnico de la historia vos sigues con tus 45.000 localidades tenés a Diego Martínez como entrenador y toda la energía constantemente está en la grieta política que hay en cubrirte decir que esto que lo otro Macri, Macri, Macri a Boca le está haciendo muy mal la interna política no hay un solo opositor que se acerque con algo constructivo para este Boca hay mucho de Boca que quieren que Boca pierda está lleno y tienen que entender una cosa los riquelmistas y Riquelme y el consejo del fútbol lo más importante es Boca los dirigentes los jugadores los cuerpos técnicos pasan lo más importante acá es el escudo lo más importante de todo lo más importante lo más importante es el escudo